¿Los esposos Thalia y Tommy Motola venderán su propiedad por problemas financieros? Según las fuentes consultadas, Thalia y Tommy pondrán en venta su espectacular mansión en Connecticut. La propiedad está valorada de más de 15,5 millones de dólares y cuenta con espectaculares paisajes naturales. Tiene su propia isla privada, cuenta con 5.7 hectáreas y está situada en un terreno de 12.300 metros cuadrados. La estructura cuenta con un lago y tiene un elevador, gimnasio, sala de masajes, salón de belleza dedicado a la cantante, un estudio de grabación y una piscina inspirada en la del Hotel Delano de South Beach. La noticia se da, en medio de una ola de rumores de crisis financiera, algunos cuestionan la situación económica de la pareja. Sin embargo, según el reporte de New York Post, Motola la compró con visión de inmersión. La casa la compró en 2,85 millones de dólares, la remodeló. Ahora quiere vender para seguir haciendo negocios, es algo que ya ha hecho con otras propiedades. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!